Vamos a más noticias. El limón se ha convertido en un producto de lujo para los chihuahuenses. En el mercado popular del centro de nuestra ciudad, el limón alcanza los 45 pesos por kilo. Anteriormente costaba alrededor de 17. Comerciantes del mercado popular de la ciudad de Chihuahua han tenido bajas en sus ventas debido al incremento del precio del limón. Comentaron a Canal 28 que de 17 pesos aproximadamente que costaba el kilo hace algunas semanas, el día de hoy venden el kilo a 45 pesos, por lo que muchos comerciantes no se atreven a invertir en este producto ya que por el elevado precio difícilmente se vende. Ahorita anda muy caro. Estamos comprando muy caro y luego se vende muy poquito por lo caro que está. ¿En cuánto está ahorita? Por kilo vale a 40 pesos y aquí lo vendemos a 45. Por la misma razón de que está muy caro y no cualquiera puede invertir de unos 15, 6 kilos en 600 pesos. Pues poca ganancia, o sea, no trae cuenta de invertir el dinero de esa manera. Pues se pierde de 2 o 3 kilos y es lo que se pierde. O sea, pues cada vez que compramos, compramos cada 3 días o cada 4 días, pero en 4 días el limón es lo que se pierde de 2 o 3 kilos. De igual manera los clientes del mercado mostraron su inconformidad debido al incremento en el precio del limón. Una clienta, por ejemplo, nos comentó que ella ha tenido que verse en la necesidad de comparar en distintos lugares, ya que necesita el limón para remedios medicinales caseros. No, pues está súper caro que ni para remedios consigue uno. Ahorita fui al súper, está a 50, ¿a qué? Sí, a 49, 90, pues a 50 pesos. O sea, hace falta para remedios o para, no sé, pues el limón es lo máximo, porque hay también para todo, para agüitas de limón, para remedios, como yo ahorita lo ando consiguiendo, para remedios. Y no, pues ya le voy a buscar, pues ni modo, pues lo necesito, me lo voy a llevar así. Daniel Salazar, ABC Noticias.